En este espacio vamos a hablar de cada particularidad, rasgo o costumbre que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Eso que nos hace diferentes al resto y que nos une en un territorio tan único. Todo eso y más lo vamos a repasar juntos en este Comodrens, el podcast de Adenasur. Hola, buenos días para todos ustedes. No tan buenos días para mí, que hace poco me saqué una muela y no saben lo que estoy sufriendo estos últimos días. Aunque, debo admitir que está buena la posibilidad de poder comerse un kilo de helado en un día con la excusa de que te sacaron una muela y no puedes comer nada más. Desde ese punto de vista es una maravilla. No sé por qué les conté esto, pero lo que les quería decir es que sean bienvenidos a otro podcast de Adenasur. Hoy vamos a hablar de algo que nos debería incumbir a todos. Incumbir, se dice, no sé, bueno, después lo veremos. Pero es un tema que, como les decía, todos nos tenemos que ver involucrados y muchas veces lo pasamos por alto porque básicamente no nos afectan de cerca. Se trata de las personas en situación de discapacidad en Comodoro. Que es una ciudad que ya vimos que es bastante distraída con algunas necesidades de quienes viven acá. Pero que cada vez abre más los ojos y exigimos más lo que cada uno de nosotros necesita. Para esto, hoy tengo una invitada muy especial. Es estudiante de la licenciatura de comunicación social en la Universidad Nacional de la Patria de San Juan Bosco. O sea, compañera muy querida de la carrera. Tiene 24 años, cursó sus estudios secundarios en la Escuela del Arte. Y se llama Brenda Pilar Millar Gómez, alias Brendinsky. ¿Cómo andás, Brenda? Hola, Elías. Qué hermosa presentación. La verdad es que muy contenta de poder participar de un podcast de Adenasur. La verdad es un gran sueño cumplido. Y nos lo debíamos también, viste, que andábamos diciendo, che, tenemos que hacer esto, tenemos que hablar de esto, tenemos que exponer esto, tenemos que hacer conocer esta guerra caliente. Pero sí, teníamos que tocar este tema. Y la verdad es que creo que era una cuenta pendiente que teníamos. O sea, creo que era algo que teníamos que hacer y nos debíamos hacer. Y que por ahí nos brinden los medios comodorenses, nos brinden este espacio. La verdad es que me pareció una idea genial. Porque es un modo de hacer las cosas de una manera distinta y un modo realmente muy divertido, me parece. Y es un tema que nos debemos todos hablar. No solo nosotros, sino todos en general, de reflexionar en Comodoro. De esto que te decía, que es las personas en situación de discapacidad. Sabemos que vos padecés discapacidad visual. ¿Qué podrías ahora explicarlo mejor para que todos los podamos saber? Y bueno, dale, paso a explicar. La verdad es que una manera en la que me gusta definir lo que me sucede es que miro con los faroles a medio encender. Los faroles, para quienes no tengan o no se hagan a la metáfora, o no vean la metáfora, entre comillas, son los ojos. La verdad es que mi mundo se mira a través de una aventura que podríamos llamar una aventura desenfocada. Pero que ese desenfoque no significa que la vida de una persona que tiene discapacidad visual, como es mi caso, o disminución visual. Yo tengo un pequeño resto visual del ojo derecho, del izquierdo no veo absolutamente nada. En realidad, médicamente, cuando me pones debajo de las pantallas y las lamparitas y esas cositas que usan los oftalmólogos, no tengo ningún resto visual. No hay nada. Tengo desprendida la retina. No funca. Pero la verdad es que se puede decir que la manera en la que yo me manejo es un milagro. Y a eso, bueno, le estoy agradecida al cielo por ese milagro. Claro. Porque es mucho por eso también, por cómo me manejo. Sí, nosotros te hemos visto. O sea, para que todos sepan, cursamos la carrera de la licenciatura en Comunicación Social en la universidad juntos ya varios años. Y en esos años pudimos también aprender de vos. Sí, ya llevamos bastante en esto. Viste, sufrimos juntos. Nada, mentira, es una buena carrera. Pero bueno, fuerza. Como te decía, eso te vimos cursando esta carrera con lo que es tener una discapacidad visual, por lo tanto no poder leer adecuadamente el material que te dan, que básicamente siempre es escrito, sea virtual o sea impreso, siempre es escrito. Pero tenés la oportunidad de las clases presenciales o las clases orales, las exposiciones, los teóricos, como se lo quiera llamar. Pero después, a la hora de tener que leer un texto, ¿cómo haces vos? ¿O qué pedís? Básicamente porque muchas veces hubo que pedir porque no había. Sí, y en ese hay que pedir porque no hay. Realmente lo ideal para una persona que no ve sería, primero para alguien que tiene baja visión, tener los materiales adaptados a macro, que se llama, que son las letras en tamaño, las letras en un tamaño muy amplio, para que esas personas puedan verlas y puedan leer o tener lupas disponibles en sus dispositivos. Y para las personas ciegas, como es mi caso, la verdad es que lo ideal sería poder tener el braille, tener las cosas escritas en sistema braille. Pero también hay una practicidad. El braille, aunque uno ve que son lindos puntitos, que podés tocar y te hacen cosquillas, esos lindos puntitos ocupan mucho espacio en papel. Y la verdad es que tener un libro en braille es tener un libro gordo de petete, básicamente. Entonces la verdad es que es mejor que se actualicen o que los materiales se digitalicen en PDF, pero que estos PDF sean accesibles con el lector de pantalla. Porque tanto para computadora como para teléfonos inteligentes, smartphones o los de la manzanita, podemos manejar estos dispositivos, por lo menos en mi caso, con el asistente de Google, la chica Google. Y hay otros que manejan distintos lectores de pantalla. Y en la computadora hay un programa que se llama NVDA, que si uno lo busca así, lo googleas, es un lector, un programa de código abierto, de software libre, que cualquiera lo puede instalar, cualquiera que necesite poder manejarse a través de comandos de voz. Y usas la computadora con esos comandos de voz y no usamos el teclado, por obvias razones, porque si no el puntero se nos va al diablo. Entonces, con la compu y el lector podemos hacer todo, desde acceder a las redes sociales hasta manejar un sitio web. Claro. O sea que vos básicamente tenés una voz que te va leyendo todos los textos que nos dan en la universidad. Exactamente. Tengo un lector de pantalla y también lo que a veces se suele usar cuando los materiales no son accesibles, porque ponerle los materiales que están escaneados, cuando vos los abrís con un programa de PDF común, por ejemplo, vamos a hacerle chivo a Adobe, a ver si Adobe nos paga, el Adobe Reader, cuando el material está digitalizado, tipo, te tira una pestaña que te dice, este documento está vacío, puede que sea un documento mal formado o que esté escaneado. Claro. Así es como el lector te lo interpreta. Entonces, lo que vos tenés que usar es un reconocedor óptico. Un reconocedor óptico lo que hace es que convierte el archivo ese escaneado y mal formado a un formato que sea accesible y que vos puedas guardarlo en Word y puedas leerlo con tranquilidad y puedas leer qué es lo que dice ese documento. Y en el caso de que se trate de laburar con imágenes, lo que realmente siempre hay que hacer en todos los ámbitos, o sea, accesibilidad en redes sociales, que la accesibilidad digital es algo que también se tendría que poner en discusión, es que las imágenes tengan descripciones. No cuesta nada poner un epígrafe debajo de una foto. Si vos querés que una persona ciega se ría del meme que estás viendo y describíselo o armá memes en audio. Claro. Ojo que últimamente Twitter incorporó esa función. Cuando uno va a subir una foto te dice ¿Querés describir esta imagen para quienes padecen discapacidad visual puedan saber de qué se trata? Algo así dice. Bueno, sé que está y también está en muchas páginas la oportunidad de tener un lector. Creo que incluso nosotros en ADN Sur lo tenemos. Es una gran herramienta de ayuda para... Yo he visto que el lector de las noticias, y la verdad me parece una idea buenísima, y que varios medios deberían empezar a replicar. Y como decís, si la red del pajarito, el querido y bien ponderado Twitter, al vos subir una imagen, el cartel que te dice es si deseas agregar descripción. Y la descripción sirve justamente para que las personas con discapacidad visual o con baja visión puedan tener una idea de qué se está tratando la imagen que estás viendo. Aunque pongas la foto de tu gato. Claro. Y ponemos... En la imagen aparece mi gato. Claro. Gran ayuda. Y si querés ponés... Y se llama... No sé. Henry. Henry. Bueno, vos tenés a Henry, yo tengo por ejemplo acá la lechuguita. Así que... Y mi gato se llama lechuguita. Lechuguita. Qué nombrecito. Hermoso. Sí, sí. La verdad, muy contradictorio. Pero... Para que sea una verdad. Pero es que tiene un hermano. El hermano empezó llamándose tomate. Ah, listo. Lechuguita y tomate. Qué lindo combo. Un ensalada de gato. ¿Qué te iba a decir? Mirá. Tenemos... O sea, vos tenés la oportunidad, la herramienta del lector de pantalla en el ámbito académico varias veces. También lo tenés en algunos medios de comunicación. Pero en la calle no hay ningún lector de pantalla que te salve. Ante la falta de herramientas que te brinde el Estado para poder manejarte de la mejor manera posible en la vía pública. Qué buen epígrafe para una imagen. La verdad es que no. En la calle no hay lector que te salve. Los únicos lectores que hay disponibles son las personas que se pueden parar al lado tuyo y decirte Che, ¿necesitás cruzar una calle? La verdad es que para esto, para que esto se resuelva, lo que se necesita es accesibilidad en los ámbitos. Tanto de la... Tanto del ejido urbano, tanto de la ciudad, se lo queremos llamar de alguna manera, como las instituciones públicas y o también las instituciones privadas. En realidad hay un proyecto que anda dando vueltas desde noviembre del 2016, por parte de un proyecto de ordenanza del Consejo Deliberante. Les tiro acá el número, por si lo quieren googlear, el 12376 barra 16, en el que se contempla todo esto que estamos hablando de la accesibilidad en todos los ámbitos. Y justamente vos, ¿qué venís pidiendo hace años ya y que todavía yo recuerdo que existió en Comodoro, creo que era la intercepción de San Martín y España, que era lo que a vos te serviría enormidad? Lo que a mí me serviría enormemente, y no solo a mí, sino nos servirían a todas y a todos, es un semáforo sonoro. Qué lindo que sería ver en Comodoro un semáforo sonoro. Gracias por acompañarnos en Es de Comodorense.